¿Qué es la victoria de Badajoz? 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 Bueno, pues, el peso del partido-contra el Leganés y sabéis que yo no soy capaz de sacar nunca ninguna excusa. De hecho hemos ganado 3-1, lo digo, si hubiéramos perdido ni siquiera sacaría ninguna excusa. Me gusta sacar las más cuando ha ganado. Cuando ha perdido hay que apechugar y salir adelante con la cabeza bien alta y a seguir trabajando. Pero es verdad que nos ha faltado un puntito de frescura y, bueno, pues estamos buscando también al mejor Josema. Tenemos que insistir en buscarlo, en encontrarlo, hasta que... Y desde aquí, pues, quiero lanzarle una lanza a favor del chaval, que siga intentándolo que siga jugando y que siga entrenando como lo está haciendo últimamente que al final seguramente en los partidos definitorios va a ser muy importante y que siga en esa actitud porque esta sigue en la correcta que siga esforzándose ¿Qué significa para el equipo además de ganar el partido meter 5 puntos con el play-out por el defenso y con el defenso de Jepro también ese play-out lo marca además el Afecina que es el próximo rival de la Número Pues a ver es bueno el play-out 5 puntos pero es que sabes lo que sucede que ya lo que he aprendido en el baje estos 6 meses que saca un poquito la cabeza y al día siguiente te la meten de como decía mi padre de un pescozón entonces no podemos sacar en ningún momento la cabeza cuando tengamos 40 y no sé cuántos puntos entonces diremos vamos a ver pero ahora mismo sumar yo lo digo siempre se lo digo a Julio se lo digo a los jugadores pasar de 30 porque ya lo ves es muy cerquita lo dije desde el principio cuando pasa de 30 ya dices dos victorias en tres victorias está muy cerquita ya de los 40 y pico y eso nos va a dar un punto de tranquilidad para jugar al fútbol que para muchos esta situación de estrés de ansiedad es nueva y al final lo que buscamos nosotros es que tengan ese punto de tranquilidad para que muestren todo lo que tienen dentro y al final lo que сосcías lo que tenemos que hacer es que las personas toute la gente está comércida para que no es exactamente lo que tengan lo que tenemos que hacer la cualitan que ahora es muy cerco y al final lo que tenemos